Muchas gracias, me encuentro en este momento en un hotel capitalino donde el Tribunal Supremo Electoral junto a tres organizaciones han firmado importantes convenios para la observación del proceso de elecciones generales 2017. Me acompaña Edgardo Rodríguez, presidente de la Asociación Libertad y Democracia, que nos explica en qué consiste el acuerdo, el convenio que ha firmado. Bueno, gracias a ALD ha firmado un convenio con el tribunal para realizar observación electoral. ¿En qué va a consistir el trabajo de ALD? Estamos conformando un grupo de jóvenes universitarios para observar tres cosas. Primero, el desarrollo del proceso el 26 de noviembre, la apertura, el desarrollo del día y el cierre de las urnas en horas de la tarde-noche. Luego queremos observar también el comportamiento de los medios de comunicación, cómo es la conducta de los medios, cómo cubren los medios antes, durante y después del proceso electoral. Y tercero, queremos observar también la conducta, el comportamiento, el desempeño de los partidos políticos antes del 26, durante el 26 y después del 26 de noviembre. Y todo esto pues de manera independiente, objetiva y de esto se pasa un informe posteriormente al Tribunal Supremo Electoral. El propósito es verificar que sea un proceso electoral transparente, con reglas claras, que no hayan ventajas para nadie y que no vaya a haber ningún tipo de situaciones que vayan a empañar el resultado. Ni de las autoridades e instituciones que conducen el proceso, ni de los partidos políticos, ni de otro actor externo que quiera minimizar o desconocer o empañar los resultados del 26 de noviembre. Muy amable, muchas gracias. Edgardo Rodríguez, presidente de la Asociación Libertad y Democracia, con nosotros aquí en las redes sociales de El Reportero Honduras.